Bienvenidos a un nuevo ejercicio para practicar, para seguir aprendiendo técnicas de integración y tener bien, bien esa habilidad, bien puliditas, quites esta integral, parece golosina pero tiene vitamina, no mentira, de verdad, tiene sus cositas interesantes allí para que la puedas trabajar, pausa el video y ahorita la hacemos juntos, ¿te parece? ¿Listo? ¿Lista? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Panitas, la integral del inverso de 5x menos 2 a la 4. ¿Cómo haríamos esto? Mira, mira lo siguiente, 5x menos 2, eso es un término, por así decirlo, de potencia 1. Si nosotros pudiéramos hacer un cambio de variable allí, una sustitución, u sustitución, se podría decir que es más sencillo. Porque al momento, ven acá, al momento que tú tienes, por ejemplo, 1 sobre t al cuadrado, recuerda que esto es lo mismo que t a la menos 2, y tú puedes ahí, si te toca integrar, pues ahí automáticamente aplicas lo de sumarle 1 al exponente y bla, 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 bla. Ya lo vimos en los videos conceptuales, pero aquí el exponente es 4. Mira que todo está elevado a la 4. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos como cambio de variable todo lo que está en el denominador? ¿Te favorece o no? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Claro que sí, porque la derivada, mira que du sería la derivada de 5x-2, pues sería 5 de x. ¿Sí o no? Recuerda que al final uno lo que está haciendo es derivando u con respecto a x y la derivada del lado derecho por eso es 5 solamente, pero cuando pasas x a multiplicar, quedaría que du sería 5 veces dx. Entonces al momento de querer hacer el cambio de variable, dx es du entre 5. Porque mira que al despejar de allí, du dividido entre 5. Entonces para nosotros, la integral quedaría de esta manera, la integral de 1 dividido entre algo que antes era 5x-2 a la 4, pero 5x-2 dijimos que era u. Por eso quedaría u a la 4. Aquí tendríamos u elevado a la 4 por dx que es du entre 5. Entonces mira que si dx es du dividido entre 5, tú puedes sacar ese 5 denominador fuera de la integral y te quedaría un quinto. ¿Un quinto integral de quién? De 1 sobre u a la 4 que te lo voy a poner así una vez panita, mira. u a la menos 4 de u. ¿Te gustó? u a la menos 4 de u. Hacemos nuestra integral elemental. La integral como lo vimos en los vídeos conceptuales, que sería por así decirlo un término aritmético polinómico que le sumas 1 al exponente. Mira que menos 4 si le sumas 1 sería menos 3. Ese menos 3 estaría multiplicando aquí al denominador. Es decir que me quedaría 15 aquí abajo con un negativo menos 15. Es decir, menos 1 sobre 15, podrías decir. Menos 1 sobre 15 de u a la menos 3 más una constante. Pero lo voy a hacer con calma. Mira que tenías un quinto, ¿ok? Tenías un quinto previamente y si le sumas 1 al exponente, u a la menos 4, dijimos que era menos 3 y por eso sería 1 sobre menos 3 por u elevado a la menos 3 más una constante. El denominador no importa que lo tenga el 3. Puedes decir que está arriba o que enfrente. Al final menos por más siempre va a ser menos. 1 por 1, 1 y 5 por 3, 15. Por eso sería menos 1, ¿ok? Sobre 15 u a la menos 3 más nuestra constante y devolvemos el cambio de variable. Por lo tanto esto sería menos 1 sobre 15 u que es 5x menos 2 elevado a la menos 3 más una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral que estamos buscando nosotros, mira como voy a hacerle el cierre, la integral que estamos buscando nosotros, atención como lo voy a escribir a propósito para que tú veas que técnicamente es lo mismo. Arriba sería menos 1, ¿ok? Va a decir que eso es menos 1 sobre 15 veces 5x menos 2 al cubo, ¿ok? Más una constante. Y de esta manera podríamos decir que se ve un poquito más elegante, se ve más decente, ¿no te parece? Entonces en el fondo nuestra bella integral, te invito a que lo vayas allí analizando, tendría este precioso resultado. El negativo se lo puedes poner al frente a la fracción, si tú quieres puedes quitar el negativo de allá arriba y el menos se lo colocas enfrente, entonces sería menos toda la expresión completa. Pero te voy a ser sincero, yo prefiero dejárselo arriba para que no se olvide y sea algo que para nosotros es de fácil recordar, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí te dejo cuál sería la resolución. Mira que es algo muy práctico, algo muy sencillo. Cambio de variable, haces tus cuentas, pilas con la constante, no se te olvide y pilas cuando necesites sustituir de x para saber si es de u solo o es de u por algo. Entonces de allí, listo. Ya con esto cerramos el ejercicio. Espero que te haya gustado. Nos vemos en otro para seguir practicando. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.